La Seremi de Educación de la Región de los Lagos informó que desde este lunes 26 de octubre se puede revisar los resultados al Sistema de Educación Escolar ingresando desde el computador o celular a www.sistemadeadmisionescolar.cl con el root o identificador provisorio de apoderado y contraseña. Los apoderados tienen hasta el viernes 30 de octubre hasta las 23 horas con 59 minutos para revisar sus resultados. Pueden modificar su respuesta las veces que quiera. Hasta esa fecha, la última respuesta enviada con éxito será la válida. Informarles que el día 26 de octubre ya aparecieron los resultados de la postulación del Sistema de Educación Escolar 2020 para el proceso 2021. Si no tienen acceso a nuestra plataforma, pueden usar el teléfono 600-626-26 para obtener los resultados de la postulación. Recordar que quienes no queden en este primer proceso pueden usar la plataforma nuevamente para postular entre el día 24 y 30 de noviembre al proceso de repechaje, cuyos resultados aparecerán entre el 11 y 12 de diciembre. Recordar igual que el 10 y el 11 de noviembre aparecen las listas de espera de los establecimientos educacionales a los cuales sus hijos postularon. Es importante señalar que en el contexto de pandemia del COVID-19, el Ministerio de Educación ha impulsado distintas medidas para facilitar la revisión de resultados entre las que destacan. Para comunas que se encuentren en cuarentena, habrá un permiso especial en www.comisariavirtual.cl Las familias que tengan escaso o nulo acceso a Internet podrán solicitar apoyo para conocer los resultados a través de la ayuda Mineduc, llamando al 600-626-26. Para mayor información, puede ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl o llamar al teléfono 600-626-26.